En Cauca no hay rastro del docente y líder social Jairo Enrique Tombé, ni de su esposa Leonora González, quienes recordemos desaparecieron desde el 31 de mayo, cuando salieron de su vivienda en el corregimiento Pueblo Nuevo de El Tambo. Su desaparición fue denunciada por la Corporación Justicia y Dignidad. Gigi, la comunidad coordinó labores de búsqueda sin resultados, pues se teme que estén en poder de grupos armados que operan en este sector. Las autoridades locales adelantaron un Consejo de Seguridad para determinar nuevas labores de rastreo. Hoy se va a realizar una marcha a partir de las 9 de la mañana para exigir que regresen sanos y salvos. Se realizó un Consejo de Seguridad extraordinario para tocar distintos temas que han venido sucediendo en el municipio del Tambo, Cauca. El último relacionado es la desaparición del señor docente y líder social Jairo Tombe Pijimué y su señora esposa, que se dirigían hacia la sede de Navarro en la institución educativa Pueblo Nuevo y hasta el momento no se conoce paradero de ellos. Esto sucedió ayer en horas de la mañana. Igual, pues, organismos de socorro como Bomberos Tambo, tenemos conocimiento que el Consejo Comunitario del Samán y diferentes líderes, administración municipal, personería, defensoría del pueblo, ejército y policía nacional, contando con Gáula, se está contando para iniciar una ruta para la búsqueda del señor docente y líder social.